El tema es, ¿le tengo miedo al matrimonio? Y se preguntará usted en casa, ¿y qué está haciendo Rocío con un niño cuando está hablando de un tema de, ¿le tengo miedo al matrimonio? Pues él es Michael, Michael es el hijo de María Eugenia, que por supuesto tiene mucho que ver en esta historia, porque yo quiero saber qué piensa una mentecita de un niño tan guapo de 10 años acerca de lo que piensa su mami. ¿Te gustaría que tu mami se casara otra vez? No, no, ¿por qué no? Entonces, de pronto el otro como que se cae, de pronto me mandaría a mi casa, no me gusta que como que gente que yo no conozco tan bien me mande. ¿Y qué tal que si te cae muy bien la otra persona y son amigos? Porque tu papá siempre va a ser tu papá, ¿pero qué tal un amigo? De pronto sí. Oh, se convierte en una historia en algo feo, interesante, ¿no? Sí. ¿Y te la pongo más bonita? ¿Qué tal que si esa persona tiene otro niño? Entonces ya tenías, ya tendrías un medio hermano, pero además tendrías un amigo con quien jugar. Sí, pero antes tendrías que compartir. Pero en la vida hay que compartir, ¿sabías? Sí. No todo puede ser para uno, ¿o qué no quieres compartir a tu mami? Ya. Sí. ¿No la tendrías que compartir? ¿Has pensado en eso? Porque el cariño que te tiene tu mami es muy diferente al que le podría tener a otra persona tu mami. Nunca he pensado en eso. ¿Nunca habías pensado en eso? ¿Te lo dejo de tarea para que lo pienses? Sí. ¿Tú tienes novia? No. ¿Pero el día que seas mayor te piensas casar? De pronto. ¿Sí? ¿Te gustan las familias que se casan y papá y mamá, hijitos? ¿Sí? ¿Casa, sopa y todo eso? ¿Te gusta? Bueno, ¿me das un beso? Gracias, Michael. Es bien interesante. Ojalá algún día, ojalá algún día podamos hacer un programa con puros niños. Me encantaría que los niños vinieran aquí a decirnos qué piensan de los papás. ¿Por qué de pronto, incluyendo a mis hijos, no están muy de acuerdo con nuestra manera de hacer o de pensar y nosotros creemos que sí? Sí. Pero realmente, como que de eso no hay mucho, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Bueno, no creo, yo lo escuché, ¿o no? No. Cuando uno le muestra a los hijos diferentes panoramas, creo yo que hay más variedad de donde escoger, ¿no? Pero él me conoció como padre y madre, o sea, que yo soy el matrimonio de él. ¿Es lo que él necesita? Sí. Pero esa es una decisión tuya, no decisión de él, ¿no? Por eso la tomé porque es mía. Bueno, pero los hijos no son de uno, son prestados. En el día que se tenga que ir, que Dios me lo bendiga y le dé mucha suerte. Pues yo soy una necia creedora del matrimonio. Yo creo que sí se puede, yo creo que sí es importante, pero bueno, también respeto a quien no lo tiene, ¿verdad? Sus motivos. No, es que sí se pueden casar. Sus razones tendrá. La gente se puede casar. No, pero ser feliz, ser feliz y estar aquí, ¿no? En ningún momento he dicho que el matrimonio lo hace a uno feliz o no infeliz. Claro. Y si es por soledad, tú puedes estar rodeada de toda la gente y sentirte sola. No, yo para soledad me compro un perro. Yo no necesito. Porque los seres humanos, sí, la verdad, un perro, un gatito, un cotorrito y ahí no me siento sola. Pero los seres humanos merecemos mucho más respeto y no es por soledad que tiene uno que estar con una persona, sino por amor. Por convicción. Por convicción. No casarse. Uno de ellos es, mire, simplemente miedo al divorcio. Qué absurdo, ¿no? Todavía no se casan y le tienen miedo al divorcio. O sea, se casan pensando que se van a divorciar. Y esa es la situación, precisamente, de nuestro invitado, el siguiente, que prefiere mantenerse soltero para evitar el fracaso. A ver, Christian Baqueiro, por favor, pásale y explícamelo. Adelante. ¿Cómo estás? A ver, explícame, por favor, ¿cómo está eso de que para evitar fracasar, mejor no me caso? Bueno, es más que todo... ¿Cuántos años tienes? Veintiocho. Dios mío, yo más bien creo que no se te ha atravesado la indicada. No, he tenido, mira, he tenido dos relaciones y tengo un hijo. Yo sé. La primera relación fue de cuatro años y medio. ¿A los cuántos años? ¿A los veinte? A los diecinueve. Diecinueve casi cumpliendo veinte. No, perdón, dieciocho. Muy chiquito. Sí, entonces, la experiencia con ella fue horrible. Fue, definitivamente no fue muy buena, no fue buena en absoluto. Pensé que estaba enamorado de ella, la quería mucho, quería que nos queríamos, creía que nos queríamos mucho, pero... ¿Por qué creías que se quería? Joven, la quería compartir tantas cosas con ella, quería... De por sí yo quería tener a mi hijo, para que veas lo inmaduro que estaba. Bueno, salió embarazada. No, 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 oye, ¿es inmadurez querer tener un hijo? Bueno, creo que a esa edad sí, ¿no? Tan jovencito. No creo que sea prudente. Ok. Pero hay hombres de cincuenta años que son más inmaduros que tú, que tuviste dieciocho. Ok. Y hay hombres de dieciocho que son más maduros que muchos de setenta, ¿cierto o no? Yo creo que ahí no cabe la inmadurez. Bueno, entonces, ok. Pero bueno, ¿tú quisiste tener a tu hijo? Quise tener a mi hijo, lo tuvimos. ¿Cuántos años tenías cuando nació tu bebé? Este, tenía diecinueve. Iba a cumplir veinte años ese mismo año cuando él nació. Ok. Él nació en julio y yo cumplí los veinte en noviembre. Ok. ¿Y luego qué te pasó? Luego... ¿Te casaste con ella? No, nunca me casé. Nunca me pasó por la mente casarme con ella. ¿Por qué? Vivimos juntos, no sé, no me pasó por, o sea... ¿No era suficiente el amor o simplemente no era mi esquema? No, no pensé, no pensé en absoluto en casarme con ella. Ok. O sea, pensé en tener en mi hogar y estar con mi hijo y estar con ella, pero nunca me pasó por la cabeza casarme con ella. ¿Vivieron juntos? Sí. Ok. ¿Y luego qué pasó? ¿A los cuántos años se separaron? A los... Cuando yo tenía veintidós años, sé que las cosas empezaron a salir definitivamente muy mal. O sea, creo que la inmadurez más que todo, este, no supe cómo mantener la relación. ¿Tú no supiste? No supe. ¿Qué hacías? Yo... ¿Querías seguir? No era muy responsable. Ajá. O sea, yo estaba en la escuela, entonces no era muy... Yo tenía mis sueños de querer hacer mi carrera, pero yo definitivamente me paraba por completo, o sea, me tenía encerrado, no quería que saliera aquí, mi exnovia. ¿Ella te tenía encerrado? No, o sea, no me dejaba hacer nada, o sea, me tenía... ¿Te canceló la vida? Exacto, me tenía bien amarrado. Me tenía así. ¿Y eso te hizo que volara? ¿De ahí? ¿Eso te hizo...? Eso yo creo que hizo que la relación, este, como que se fuera poco a poco, el respeto se fue perdiendo, entonces ya las peleas, los insultos, entonces... ¿Hasta que se separaron? Yo definitivamente no me quería separar, te lo juro que no quería por el bienestar de mi hijo, porque yo siempre he creído en que, en querer estar con mi hijo, que, este, criara a mi hijo yo, pero... ¿Qué hiciste para retener o para salvar la relación? ¿Me lo platicas después de la pausa comercial? Seguro. Y también me explicas por qué le tienes miedo al matrimonio si trataste de salvar uno. Claro. A lo mejor es miedo a enamorarse, que es muy distinto. Quédese con nosotros porque también al regresar vamos a hablar como muchas veces las tradiciones familiares hacen que algunas mujeres se sientan presionadas a dar el paso del matrimonio, pero muchas otras se rehúsan, porque el miedo a casarse es mayor que las exigencias familiares. Qué cosas, ¿verdad? Así es esto del matrimonio. Regresamos, no se vayan.